...de Izquierda Unida, que celebró el pasado sábado una jornada programática en la que concluimos, en colaboración con organizaciones sociales, una serie de propuestas para elevar a la jornada que vamos a celebrar el 2 de marzo en Madrid. Un 2 de marzo en el que vamos a cerrar las propuestas programáticas y queremos anunciaros que han sido casi 150 las asambleas de Izquierda Unida, de toda Andalucía, que han planteado el debate en el ámbito del programa europeo y quería destacar tres cuestiones que me parecen muy importantes, de las numerosas que vamos a enviar a Madrid. Desde luego, desde la defensa de un modelo de Europa que defienda la titularidad pública de los derechos básicos, queríamos centrarnos en tres aspectos de carácter económico. Primero, proponer el no pago, el impago de la deuda ilegítima. Previa auditoría y evidentemente considerando la deuda ilegítima aquella que ha contraído el Estado cuando éste se ha pedido financiación para el saneamiento de una banca que no devuelva la ayuda concedida. En segundo lugar, la recuperación de la Carta Social Europea, fundamental para recuperar la dimensión social y el carácter preferente de atención a la mayoría social en el ámbito europeo. Y, en ese sentido, uno de los aspectos que más queremos destacar de la recuperación es la apuesta por una vuelta o una apuesta por el convenio colectivo también europeo, por un marco de convenio colectivo europeo para los trabajadores y trabajadoras. Y, por último, la reforma del Banco Central Europeo que permita el préstamo directo a los Estados y, por tanto, evite la especulación de la banca privada en el beneficio que arroja el diferencial de los intereses con los que compra directamente al Banco Central Europeo y con los que se lo vende a las Administraciones Públicas. Saben ustedes que desde el 2007, que se inició la crisis, el diferencial de préstamos en caso de que el Banco Central Europeo hubiera prestado directamente a España, habría supuesto un ahorro de 143.000 millones de euros. Hablando de Europa, también debemos hablar del caso que cada vez se agrava más por la mentira institucionalizada en el caso de los 15 ahogados, que son 15 asesinados indirectos en la frontera de Ceuta. Ya saben ustedes que sobra pedir de nuevo la dimisión de un director general de la Guardia Civil, que no puede estar un minuto más en ese puesto, y de un ministro del Interior que ha planificado la mentira institucionalizada y la ocultación de información. Exigimos la recepción a las Cortes Generales de las cintas íntegras de lo que allí ocurrió. Y, desde luego, en el ámbito europeo que nos encontramos, también tenemos que movernos para no quedarnos solamente en este caso, sino la raíz que ha provocado y que está provocando estos movimientos, que es la directiva del retorno o llamada directiva de la vergüenza, que ya la recuerdan ustedes, que fue aprobada, por cierto, con el voto del Partido Socialista de España, que fue el único Partido Socialista que votó a favor de esa directiva de la vergüenza, y que nosotros, junto con la derecha europea, nosotros confiamos en que rectifiquen en esa posición. Y, desde luego, nosotros, desde Izquierda Unida, vamos a hacer todo lo posible por la modificación de esa directiva de la vergüenza que está provocando el pánico en los inmigrantes subsaharianos. Y, por último, quería también trasladar la propuesta programática de apoyar la iniciativa del Grupo de la Izquierda Plural para que, en la reforma fiscal que está avanzando el Gobierno, se introduzca la bajada del IVA a la luz y el agua. Porque, en esa reforma fiscal que nosotros consideramos necesaria, pero que vemos con el festicismo respecto a la postura del Partido Popular, tenemos que decir que hay dos elementos que, desde nuestro punto de vista, son fundamentales. Uno, que la renta del trabajo no soporta más carga fiscal. Y dos, que el impuesto más injusto, que es el IVA, que es un impuesto indirecto que grava el consumo y que carga de igual modo a las familias, independientemente de sus ingresos, tiene que verse modificado en un recibo de luz que tiene el marco más alto del 21% en su repercusión. Y, por tanto, en esa reforma fiscal tienen que bajarse los conceptos de IVA vinculados a los suministros mínimos vitales. Por último, quería felicitar a la Consejería de Fomento y Vivienda por la defensa de la legalidad en el marco autonómico, la legalidad de los artículos que en la Ley de la Asunción Social de la Vivienda están vigentes y que contemplan la obligación de todo tipo de entidades de poner a disposición del Parque Público de Vivienda y del Registro Público de Vivienda las que tengan, sobre todo de carácter protegido, y que al detectarse el hecho de que el Banco Malo o Sareb tenga 911 viviendas protegidas sin comunicar y ante el incumplimiento flagrante de la norma se le haga una propuesta de sanción de 109 millones de euros. La ley está para cumplirla y las leyes que están en favor de la mayoría social están no solo para cumplirlas sino para ejecutarlas y para conseguir el fin para el que se puso en vigor esa ley, que es poner a disposición de la gente que lo necesita las viviendas protegidas que tienen ahora mismo.